Originario del periodo Edo, el Yuboko es un árbol mítico del folclore japonés que crece en zonas donde ha muerto mucha gente, como campos de batalla o cementerios. El árbol tenía una corteza de color blanco pálido y estaba plagado de afiladas espinas. Se alimenta de la sangre de los muertos violentos o injustos. Según la leyenda, si alguien pasaba por delante de un árbol Yuboko por la noche y se oía el sonido de sangre goteando, debía huir lo antes posible. Era señal de que el árbol se había alimentado recientemente de sangre humana. En algunas versiones, el árbol Yuboko también podía adoptar la forma de una hermosa mujer para atraer a víctimas inocentes. En otros relatos, los Yuboko tendrían el poder de devolver la vida a los muertos, alimentándolos con su sangre. Los espíritus de los muertos se vengarían así de los vivos.